Gracias a los empresarios, agentes, funcionarios, políticos. La verdad que es un gusto tenerte en Santa Cruz. Es algo que hace tiempo queríamos que CAME conociera la provincia. Igualmente, un orgullo también acompañarte desde la Secretaría Gremial en este trabajo que estamos haciendo tan federal de que CAME vaya a todas las provincias de la República Argentina. Bueno, gracias a Guillermo, como él dice, de acompañarme en el Comité de Presidencia de CAME. Gracias a todos por recibirnos. Gracias, Ministra, nuevamente por acompañar. Gracias a parte del gobierno que está. Es muy bueno ver el trabajo en conjunto que llevan con el gobierno provincial y las municipalidades aquí en la provincia, porque es la única forma. Nosotros siempre debemos tener en cuenta que somos entidades gremiales, empresarias, entidades intermedias. Por eso intermediamos entre todo el arco que representamos, que son todas las empresas de todos los sectores, y por supuesto con los gobiernos provinciales y municipales. De ahí la importancia de este trabajo que se ve. Y hoy tuve la suerte de poder presenciar este lanzamiento de Santa Cruz Crece y después conocer otras herramientas que fue generado por el gobierno provincial y seguramente trabajado a través de las distintas entidades, porque, bueno, se tiene la información de las necesidades y el gobierno actúa en consecuencia. Eso es muy bueno. Y eso es el trabajo que queremos generar y que lo generamos desde CAME. CAME es una entidad federal y territorial. ¿Por qué digo federal? Porque nosotros decimos, o normalmente se conoce como Argentina un país federal, pero Argentina en la práctica es un país unitario, si es federal de papeles, por las consecuencias que todos vivimos y sabemos principalmente todos los que somos del interior del país. Ese trabajo nosotros desde el lugar que estamos lo generamos. El tema del federalismo y de ser territoriales. Por eso quiero felicitar nuevamente a la federación, a todo el equipo de la federación y a cada uno de los presidentes y directivos de cada cámara que hoy nos acompañan, porque CAME es esto, ¿no? La capilaridad que tiene CAME son ustedes. Nosotros desde CAME a nivel nacional nos fortalecemos a través de las cámaras de cada localidad, de las bases, como siempre decimos. Decimos siempre del lugar que estamos hacer militancia gremial empresaria. No es fácil, porque ustedes bien lo saben que se dejan muchas horas, muchos tiempos, mucho tiempo, tiempo del bueno, del tiempo de nuestra familia, de nuestras empresas, que es el tiempo realmente que vale para la vida. Y nosotros cedemos, somos donadores seriales de tiempo del bueno para llevar adelante distintas acciones de un bien común de todos los sectores económicos de cada lugar que representamos. De una provincia, de una ciudad, chiquita, grande, el tamaño no importa de qué lugar se va a trabajar, pero sí se da el mismo espíritu y el mismo trabajo en todos los lugares. Así que nuevamente felicitarles por el trabajo que llevan adelante. Y bueno, cuenten con la entidad, esta entidad federal y territorial para acompañarlos, para seguir generando. Y el sueño que tenemos desde CAME, por supuesto, las seis federaciones económicas de Patagonia, de poder fortalecer a todo el bloque patagónico para que sea nuevamente ese lugar donde todos quieran venir a invertir. Y hoy es un momento de gran oportunidad mundial que se tiene a través de la minería y de distintas formas de energía, no solamente la energía tradicional, sino también la energía sustentable, que por supuesto esta provincia es pionera también y necesita muchas inversiones. No solamente las grandes inversiones. Si bien las grandes inversiones están muy buenas, nosotros debemos generar todo el ecosistema, pymes y crecer, pero principalmente luego automáticamente desarrollarnos. Porque si no nos desarrollamos, las empresas no van a ser sustentables en el tiempo. Y nosotros necesitamos que sean sustentables y que sean perdurables. Para eso está CAME con todos sus sectores, con el apoyo de capacitación continua de información. La información es dinero y eso es importante poder invertir en información. Por eso nosotros, el Departamento Estadístico de Información, el Departamento de Capacitación está y todos los sectores de CAME están dispuestos para poder trabajar y le pido que todos incorporen a esos lugares. si son industriales en el sector industrial, si son de economía regional, en la economía regional. Está el sector transversal, como mujeres empresarias, jóvenes empresarios. Está turismo, que es algo que en la provincia trabaja muy bien también. Así que le invito a potenciar a la Federación Económica, a sus cámaras, a través de esta CAME federal que estamos representando. y tengo el gusto que ustedes también tengan un representante allá en el Comité de Presidencia de CAME, que es Guillermo Puelco. Muchísimas gracias.